Hola a todos, bienvenidos al podcast de los de segundo de la esperanza. La clase de segundo estamos muy contentos de compartir con vosotros nuestro primer podcast. Este podcast tiene diferentes secciones. Entre todos y todas os explicaremos lo que ha pasado en el cole en los meses de abril y mayo. Así que ¡vamos a ello! Somos Artesamil, Dominic, Ilenia, Antonio y Vara. Hablaremos de noticias. Primero las noticias nacionales. Estas son las que han pasado en nuestra clase de segundo. El pasado 10 de abril, primero y segundo fuimos a los conciertos escolares. La obra se llamaba El aprendiz de brujo y Jorge Blas nos hizo unos trucos impresionantes. Tocaba la orquesta sinfónica de la región de Musia y había un montón de instrumentos que yo nos había enseñado al señor Virginia. Nos los pasamos genial. El cuenta cuentos. En el cole celebramos el día del libro, el 23 de abril y vinieron a contarnos un cuento bilingüe. Esto quiere decir que tenía partes en español y partes en inglés. Era muy divertido y el título nos encantó. Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Los juegos familiares. Durante los meses de abril y mayo, cada semana jugó un curso con sus familias a juegos populares como a comba, rayuelas y mucho más. Nuestra clase jugó la semana del 20 de mayo y nos encantó que las familias viniesen al cole. Seguimos con las noticias internacionales, es decir, las que han pasado fuera de nuestra clase, pero en el cole. El viaje de estudios. En abril, quinto y sexto se fueron de viaje de estudios. Nos han contado que lo pasaron genial visitando Madrid. A nosotros nos sorprendió que tuvieron que madrugar mucho, salieron a las cinco de la mañana. A esa hora nosotros aún estábamos soñando, pero nos han contado que valió la pena. Además, estos cursos en mayo, gracias al proyecto Pioneros de la Villazón, visitaron la Academia General del Aire. ¡Sí, mi capitán! El viaje de las Islas Canarias. En abril, se fueron Virginia, Salomén y José Ángel para explicar nuestra biblioteca de nuestro correo. Es normal que quieran aprender todos de ella, porque es chulísima. Tiene diferentes rincones. Y Pancho, el duende que cuida de ella. Nosotros vamos los viernes y nos encanta disfrutar de ella. Feria del Libro. El día 22 de mayo se celebró en el colegio la Feria del Libro que organizó el AMPA. Pudimos disfrutar de muchos libros. Y al final, al comprarlos, nos acompañaron las familias. Somos Juan e Iván. Seguimos con un anuncio del colegio. En el Colegio de la Esperanza somos muy saludables. Por eso, martes y viernes traemos fruta para almorzar. Así que no lo olvides. Si fuerte quieres estar, ¡la fruta debes tomar! Vamos a Didián, Pedro Cantero, María y Hugo. Continuamos con la sección de deportes. Las visitas. Hemos tenido dos visitas muy especiales del mundo deportivo, que nos sirvieron para prepararnos para las Olimpiadas. Nos visitó Eugenio Marín, es calasbarreño y jugador profesional de fútbol en el Albacete. Estuvo en clase y le pudimos hacer muchas preguntas. También nos visitó Alvarone, es campeón de España y baila Brent. Vino al cole y nos enseñó a bailar el baile urbano. Tenemos los dos autógrafos en clase que guardamos con mucho cariño. La Olimpiada. Del 19 al 26 de abril se celebraron las Olimpiadas en nuestro cole. Empezaron infantil y después un ciclo cada día hasta llegar al viernes a la gran final. Una de las pruebas que más nos gustaron fue la resistencia y la jabalina. Pero con todas disfrutamos mucho y jugamos con deportividad, respetando los valores de las Olimpiadas. Somos Mila, Julen, Jorge y Álvaro. Ahora una sección donde conoceréis nuestro día a día en el cole. Hablaremos de nuestro trabajo. Guau, nuestro maestro Joaquín nos enseña un tipo de matemáticas en que hay que usar cálculo y pensar con la mente. Además son muy divertidas y trabajamos con muchos materiales. Regletas, policubos, dados y hasta coches. También hacemos actividades en el Porsche y algunas veces bingos. Classroom, utilizamos Classroom desde el ordenador, la tablet o el móvil. Y es muy divertido. Hacemos ejercicios de lengua, mates y science. Día de la familia. El día 15 de mayo se celebra el Día de la Familia. Hicimos un trabajo para llevarlo a casa con el mensaje Love, you do the moon, porque sí, los queremos hasta la luna. Las asignaturas. Además aprendemos sobre música con la señora Virginia. Ejercitamos nuestros cuerpos con Sebastián. Trabajamos con la señora María Encarnad y nuestra señora Juana María. Nos gusta mucho cuando vienen a ayudarnos Dolores, María, Marta, Alba, Elena y Juanjo. Somos Pedro López e Iván. Seguimos con otro anuncio del colegio. ¿Lo habéis escuchado? ¡Verdad! Este año entramos y salimos del colegio más animados que nunca. Gracias al proyecto, la música nos mueve. Somos los niños y niñas del colegio los que elegimos la música cada mes. Así que no te dejes llevar por la pereza ni la vergüenza. ¡Y a mover el esqueleto! Somos Claudia, Jennifer, Aroa y Javier. La siguiente sección es muy especial para nosotros, ya que el año que viene cinco maestros del colegio se jubilan. Por ello hemos tenido el placer de hacerles una pregunta. Hola Teresa, soy Jennifer. Te vengo a hacer una pregunta para nuestro podcast. ¿Cuántos años llevas en el cole? Pues en este cole, seis años. Este es el sexto curso. Lo que ocurre es que tuve muchos años de alumna y también un año de prácticas, trabajando aquí unos meses y otro curso trabajando. También te vas a cuando tenía muy poquitos años. Veintitrés. ¿Cómo han sido estos años en el cole? Muy felices. De mucho trabajo, problemas, alegría, pero felices. ¿Echarás de menos el cole? Claro que sí. Y sobre todo a vosotras y a vosotros, a personas como tú, Jennifer, que acompañan, que sonríen, que abrazan, que dan alegría cuando aprenden y que nos preguntan siempre cosas maravillosas y que nos cuentan para que aprendamos también las mayores. Muchas gracias Teresa, te echaremos de menos. Y yo a vosotros, preciosa mía. Gracias a ti. Hola José Ángel, soy Javier de la clase de segundo y te voy a entrevistar para nuestro podcast. ¿Cuántos años llevas en el cole? Pues cuando termine este curso van a ser veintinueve cursos, veintinueve años los que estoy trabajando en este colegio. Desde el curso me parece que fue mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco. O sea que son veintinueve. ¿Cómo han sido estos años en el cole? ¿Cómo qué? ¿Cómo han sido estos años en el cole? Pues muy bueno, de mucho trabajo, con muchos niños que han pasado por las aulas, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, descubriendo cada día cosas nuevas, porque la educación es una materia en la que todos los días se descubren cosas, nunca es igual. Siempre hay innovación, siempre hay que inventar diferentes cosas, actividades, fiestas, trabajo, ¿eh? Ahí han sido muy variados y muy ricos. ¿Echará de menos al cole? Claro, al principio sí, porque claro, pasar en poco tiempo de estar trabajando a estar jubilado y no tener obligación de venir al cole, pues date cuenta que yo llevo muchos años trabajando y acostumbrado a la mañana me levanto, desayuno y me vengo al cole. Entonces, hay que cambiar esas rutinas o esos hábitos y tendré que adaptarme y echaré de menos al cole, claro. Muchas gracias, te echaremos de menos en el cole. Muchas gracias a vosotros. Hola Ana, sí, Claudia, y te voy a entrevistar para el podcast de la clase de segundo. ¿Cuántos años llevas en el cole? Uy, pues en este cole hay un truco. En este cole, de forma presencial, aquí llevo ya 18 años, pero, pero, mi plaza está de tres años antes. Es decir, 21 años tengo yo la plaza aquí. Lo que pasa es que me quedé tres años en otro cole esperando a que viniera Sebastián. ¿Cómo han sido estos años en el cole? Ay, pues estos años en el cole, estupendo, estupendo. La verdad, te voy a decir la verdad, el primer año me costó mucho, me costó mucho el estar en este cole, porque venía de otro cole, que yo había estado ahí 15 años y el primer año me costó mucho adaptarme, pero después, estupendo. Han sido unos años muy bonitos, con unas experiencias preciosas y estoy muy, muy contenta. ¿Echarás de menos al cole? Por supuesto, por supuesto. No me hago todavía la idea. Por supuesto que lo voy a echar, y a vosotros también. Os voy a echar mucho de menos. Así que espero que cuando me veis por la calle me saludéis. Y hola, Ana. ¿Vale? Muchas gracias. Y te echaremos de menos el cole. Y yo mucho a vosotros también. Buenos días, Sebastián. Me llamo Roa. Te voy a entrevistar para el podcast de la clase de segundo. ¿Cuántos años llevo en el cole? Hola, Roa. Pues en el cole llevo 18 años. Imagínate. Ya. Pero en la profesión de maestro llevo muchísimos más. 37. ¿Cómo han sido estos años en el colegio? Pues es la profesión que a mí me gustaba de pequeño. Y entonces, pues al conseguirla y al estar, he estado en muchos sitios, en muchos colegios de la región de Murcia. Pero este para mí era especial. Era de mi pueblo, del lugar que vive mi familia y que estamos aquí mucho tiempo. Entonces, pues queríamos venir, Ana y yo. Y nos acercamos a ver qué tal funcionaba. Nos gustó y nada. Y aquí estamos disfrutando de nuestra profesión, que nos gusta mucho. Y aunque los niños algunas veces no se portan muy bien, pero bueno, eso va en el cargo. Echaré de menos la escuela. ¿Cómo? Echaré de menos la escuela. Ay, sí, ya estoy yo diciendo qué pasará. ¿Me acomodaréis bien a vivir sin venir a la escuela o no? Pero bueno, ya se ha acabado mi tiempo en la escuela. Me quedan unos días nada más. Yo, como voy a venir por aquí, de vez en cuando, para ver cómo crecéis y para ver a los compañeros que estarán aquí. O sea que no la voy a dejar así de pronto, de golpe. Porque yo me iré acercando por aquí a tomarme un café con ellos, a charlar, a hablar de cómo vais, de qué tal crecéis. Muy bien, ya verás. Muchas gracias y te echaremos de menos en el cole. Bueno, pues yo a vosotros también, Aroa. Y a ti te voy a seguir especialmente, ya que me has hecho esta entrevista. Hola, Fulgen. Soy Claudia y te quiero entrevistar para el podcast de la clase de segundo. Hola, Claudia. Me encanta que seas tú. ¿Cuántos años llevas en el cole? Madre mía, imposible contarlo. Pues no podríamos contarlo. Tú sabes que yo fui alumna de este colegio. Yo vine a este colegio en primero. O sea, que fui alumna desde primero hasta octavo. Luego me fui al instituto. Y luego me fui para hacer magisterio. Y cuando estaba haciendo magisterio, volví de nuevo al colegio porque vine para hacer las prácticas. Y entonces, cuando acabé las prácticas y acabé el magisterio, volví como encargada del comedor. Eso fue en el año 1988-89. Y al año siguiente, en el 89-90, vine como maestra de religión. Así, estuve como maestra de religión hasta 2009. En el 2009 aprobé la oposición y estuve dos años más. Y entonces me fui a las vacas siete cursos. Hasta 2019. Y entonces, en el 2019 he vuelto para jubilarme en este cole que es el mío de toda la vida. ¿Has sumado la cantidad de años que te he dicho? No. Pues ya sabes que después cuando lo escuches tienes que sumar a ver cuánto tiempo he estado en este cole. Yo creo que más de lo que llevo vivido lo he pasado aquí. Más de lo que llevo vivido es imposible. Más de lo que llevo he trabajado. ¿Cómo han sido estos años en el cole? Pues han sido un poco de todo. Han sido años muy divertidos. Han sido años un poco más tristes porque ha pasado alguna cosa que ha podido entristecer, ¿no? Han sido años de muchas obras porque este colegio no ha sido toda la vida así. Entonces, tuvimos que irnos de este cole con todos los alumnos y repartirnos por los coles del pueblo. Y luego volvimos para estrenar lo que estaba nuevo, aunque ahora nos parezca… Yo creo que ahora es que necesita otra remodelación, ¿no te parece a ti? Que va a haber que hacerle alguna obra o por lo menos pintarlo un poco. Entonces, han sido años muy divertidos. Han pasado pues muchas generaciones de niños. Muchas de las mamás vuestras ahora han sido alumnas mías y muchos papás alumnos míos. ¿Echarás de menos el cole? ¿Tú qué crees? ¿No lo sabes? Pues sí, yo creo que sí que lo voy a echar de menos. Y lo voy a echar de menos mucho. Voy a echar de menos a mis compañeros, a mis compañeras maestras, pero también voy a echar mucho de menos a los niños. La suerte es que, como vivo aquí en Calasparra, pues en cualquier momento me puedo acercar. Un día que me levante así, especialmente triste, digo, me voy al cole. Entonces, vengo, os revoluciono un poco y cuando estéis súper, súper nerviosos, yo me voy a mi casa y los maestros que se queden para renegar. ¿Qué te parece? ¿No? ¿No es buena idea? Muchas gracias y te echaremos de menos el cole. ¡Ay, qué bonita! Muchísimas gracias a ti, que lo has hecho genial. Somos Lourdes. Bruno. Samuel. Y Joel. Para finalizar, tenemos preparada una sección muy divertida. ¿Adivináis qué puede ser? ¡Sí! ¡Chistes de finanzas! ¿Cómo quedan despatis en una carrera? Empatados. Hay una fiesta en un kebab y va un ladrón a robar. Lo capturan y le pregunta a un policía. No se escapará, ¿no? Y contesta. ¡Kebab! ¿Cómo estornuda un tomate? ¡Qué! ¡Chum! ¿Qué le dicen huevo a la sartén? Me tiene surito. Camarero, hay una mosca en mi sopa. No grites, señor, que si no todos van a querer otra. ¿Qué le dice un macarrón a otro? Pido salsa. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? ¡Qué vida tan dura! Porque los gatos son buenos en los videojuegos, porque tienen siete vidas. Muchas gracias por escuchar el podcast de la clase de segundo. Esperemos que los haya gustado.